hui yi la reunión hui yi kai shi comienza la reunión la cita la reunión comenzó la presentación la presentación presenta la presentación presenta el contacto se establece contacto se establece contacto conocimiento el conocimiento enriquece la introducción la introducción comienza la introducción comienza la introducción la conversación la conversación la conversación la conversación conecta la conversación la conversación conecta el diálogo el diálogo el diálogo cambia el diálogo cambia la interacción 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 La comunicación transmite. El acercamiento. El acercamiento es tranquilizador. El acercamiento. El apretón de manos. El apretón de manos saluda. La sonrisa. La sonrisa. La sonrisa da la bienvenida. La sonrisa da la bienvenida. No. El apretón de manos. ¿Sonrisa? La sonrisa da la bienvenida. El apretón de manos. La sonrisa da la bienvenida. La sonrisa da la bienvenida. La discusión se comparte. El encuentro casual. El encuentro casual sorprende. 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 La primera impresión deja huella. Tiao qing Galanteo Tiao qing y yo Coquetear seduce Coquetear seduce Y jian zong qing El flechazo El flechazo Y jian zong qing rang ren yen hua leo luan El amor a primera vista deslumbra Meili Encanto Encanto Mêili linh ren zhao mi El encanto encanta El encanto encanta You huo Seducción Seducción You huo xi yin La seducción atrae La seducción atrae Yiyan La mirada La mirada Muguang buzuo La mirada capta La mirada capta Jian rong xin Jian rong xin Compatibilidad Compatibilidad Jian rong xin lien jie La compatibilidad conecta 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 La compatibilidad conecta